Entonces, al pedo que pasaste Tengo una experiencia, lo voy a hacer ¿Está contento? ¿Feliz cómo? No ferí aquí toda ¿Hay quien? ¿Hay quien? Yo estoy aquí Yo Los mandaron a la sala 3 Cagamos Hola Hola ¿Qué pasó? Dijeron que pusiste billetes para la penal El Bernabéu ¡Ven acá! ¡Ven acá! Todos los conos que vienen acá ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Buenos días Pablo ¡Feliz cumpleaños de ayer! ¡Gracias! Hola Hola ¿Le vas a dar a los parches Pablo? ¿Te gusta la salita? ¿Está buena la bata? No contesta No contesta No contesta No contesta ¿Verdad? 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 ¿Lo tenés con el otro bajo? ¿Lo tenés con el otro bajo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Una resaca todavía Sí, me imagino Cumpleaños, sábado bailamos rock con mi mujer hasta las 5 de la mañana Creedence, de todo Me imagino Le dimos Creedence Sacamos vinuta del piso ¿Viste? No, imagino Le dejamos todo el sol a los lucradillos Mirá Esto es la victoria ¡Vamos todavía! ¡Papá! Yo, eh La del tour ¡Uy! ¿No hay más? ¡Oh, papá! ¡Este! ¡Esa no se lava! ¡Esta no se lava! ¡Esta no se lava! Yo quiero una Yo no me baño A ver, a ver, a ver ¿Cuánto toco? ¿Esta de cuánto es? Y ahora, el último tour A ver Lleguen los espicos de Leville Tiene toda la... El tour Sí Pero, ¿ves que acá tiene el murciélago? Esto es de espicos de Leville Esto es de las runas de esta, ¿ves? ¡Hola! Si no me interriste Bueno, no, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Y Marcos? Marcos no vino ¿Qué? Se quedó en su casa ¿Qué tal esa? ¿Esa va a su sano? ¿Mañana? 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 ¿Y si se puede poner una matanilla? ¿La agresa tengo? ¿Mañana? ¿La agresa es lo que usaba? ¿Esta que está? ¿La que usaba pantera? ¿Queda estar ahí para desistir? No Es el favor del fly, ¿no? Es el favor del fly, ¿no? La última, si tenemos este, va bien Ha sido un chabón que lo pudo increíble